¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a su canal El Espacio de Kika. Mi nombre es Erika y les doy la cordial bienvenida a un video más. Y pues en esta ocasión les tengo un maquillaje con esta bonita paletita, la Cyber Chick. Y les voy a contar un story time de la primera vez que me rompieron el corazón. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Y pues pónganse cómodas, váyanse por un jugo, un agua, que vamos a comenzar con este video. Y como ya traigo primer en el rostro, me voy a estar poniendo este corrector morado en mis manchitas, ya saben. Para disimularlas, porque pues todavía tengo algunas. Pues les voy a platicar que yo iba en sexto de primaria. Yo era una niña tímida e inocente. Y pues había un niño que me gustaba y pues que yo sabía que también le gustaba, bueno, en ese entonces. Y pues ya resulta que nos hablábamos muy bien, nos llevábamos muy bien. Mi hermana era muy buena amiga de su tía, ya que ellas dos iban juntas en el salón y yo iba con él. Íbamos en... no, yo iba en quinto y mi hermana postiza iba en sexto. Y me acuerdo que este... pues ya saben, la vista es muy natural, no te puede gustar cualquier persona. Pero pues siento que en esa época era como que más dado... me pasaba más seguido eso, ¿no? Voy a estar aplicándome el polvo antes de la base. Este, porque no quiero que cambie mucho la textura de la base cuando le aplique el color, pues... Y que quiero que me dure la base. Y vamos a aplicarlo así de esta manera ahora. Vamos a cambiarla... ¿Cómo se dice? Como normalmente me aplico la base a ver qué tal funciona. Que ya vimos la reseña, es una base muy buena. No tengo que ponerme prácticamente nada de polvo o fijador porque sí es una base de alta cobertura. Ustedes ya la conocen, saben que está en mi canasta mensual en estos momentos. La reseña de esta base ya está en el canal, chicas. Por si quieren ir a verlas, se las voy a estar dejando aquí como video sugerido. Y pues, nada más que quiero terminar mi polvo. Y si lo aplico encima de esta base, le voy a cambiar el color a la base y me puede quedar un poco más oscura. Es una base normal. Estoy usando este porque saben que está en proyecto y lo tengo que terminar. La base que estoy usando en este mes es el de la Ultramatte Base Líquida Control de Brillo La Match Me de Abón. Bueno, entonces vamos a estarla aplicando. Salió así un poquito. No la pego por completo al rostro, chicas, porque obviamente sé que se llega a contaminar la base. Vean, así muy leve lo que llega a salir porque es muy finito la salida del producto. Y pues, ya que lo tengo así, me voy a estar aplicando con mi dedo aquí en la frente. Y pues, ahora sí, déjenme traigo mi brocha. Voy a estar usando esta y que es para base. Es de Liquid Foundation Brush de Unique. Es esta. Le voy a aplicar un poco de fijador para que no absorba el producto y sí se difumine bien mi fleco. Ya no me lo hubiera hecho, chicas. De verdad que luego sí me arrepiento porque luego hace mucho calor y sudo con el fleco. Pero bueno, y pues ya resulta que mi hermana postiza y su tía se veían en la casa de ella. La invitaba a ella y pues yo así como que decía. Y pues este niño me invitaba a mí y vivían en la misma casa. O sea, era casa familiar. Ahora empecé por el maquillaje de la cara. Quién sabe por qué, pero bueno, sigamos. Y pues ya resulta que ellas convivían así, se veían en su casa, hacían tareas y todo. Y pues este niño me invitaba a mí. A mí me gustaba mucho. Y morenito. Ahorita que lo recuerdo digo, estaba bien feo. Pero bueno, ya saben uno de él. No sabe de gustos cuando uno está chico, pero bueno. Entonces pues ya resulta que jugábamos y todo. Y en un tiempo pues se enfermó de la panza. Lo operaron de su panza porque comía resistol. Y se le pegaron las tripas. El caso es que, bueno, no sé qué le pasó. Pero el caso es que lo operaron. Y pues ya de ahí, ya yo iba a visitarlo a su casa. Siempre estaba su familia, obviamente. O sea, porque estábamos pequeños y todo. Y pues siempre iba mi hermana postiza conmigo. Y ya veía ahí a su amiga. Y siempre, siempre convivimos con la familia de él y de ella. Y siempre estaba la familia presente y todo. Entonces no se daba malinterpretaciones ni nada. Aparte que en ese entonces vivíamos con mi padrastro. Y pues él era así como que muy, muy cizañoso con mi mamá. Entonces pues ya se imaginarán los comentarios de, ay, ¿por qué la dejas? Pero pues como iba su hija, pues ya no decía nada. Entonces pues bueno, ya resulta que en una ocasión yo me empecé a dar cuenta que él como que le ponía atención a una niña de nuestro salón diferente. Se llamaba Norma y ella tenía una cicatriz aquí en la boca. No estaba fea, era muy seria, 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 seria. Con nadie hablaba, era muy inteligente. Y pues a él me di cuenta que le gustó. Entonces se empezó a alejar como que de mi amistad, de mí. Y él se me había dicho que sí quería ser su novia. Y pues yo no le dije ni sí ni no, pero pues era lógico, ¿no? Si yo iba a verlo y jugaba con él y todo. Luego recuerdo que en lo que se componía cuando regresó a la escuela, nos quedábamos en el salón y nos poníamos a jugar. El maestro siempre se quedaba en el salón. Entonces me acuerdo que llevaba juegos de mesa a él y nos la pasábamos en el salón jugando juegos de mesa. Entonces en una ocasión ya me puse el maquillaje en el rostro. Ahora vamos a estar usando la paleta Cyber Chic. Y vamos a estar aplicando, traigo rosa, por si no lo alcanzan a ver. Voy a estar aplicando este color. Es este, vean. Voy a tratar de usar, es polvosita la paleta. Voy a tratar de aplicar los colores que más pueda para que vean la pigmentación. Me encanta esta paleta, es muy bonita, tiene colores preciosos y pues ya saben que ahorita está como que es febrero el mes del amor. Entonces vamos a usar productos así, hacer maquillajes así. Y pues bueno, vamos a aplicarla en forma de C o 7, como le quieran decir. Y pues ya resulta que este, pues ella se daba cuenta, ¿no? También que yo andaba con él. Nunca nos besamos el niño y yo, siempre fuimos así como que fue mi primer novio de mano sudada, por así decirlo. Que yo digo que más era como que mi mejor amigo, porque pues a esa edad no puedes decir, hay un novio como tal, porque pues la verdad no. Era como que mi mejor amigo, pero sí le llegué a tomar mucho afecto. Voy con el otro ojo, déjenlas acerco, voy con el otro ojo y regreso. Y pues listo, vean que tan polvosa es la sombra, son las sombras que me quedo en la parte de aquí, un poquito de sombra. Y pues bueno, ahora sí voy a estar aplicando otro color, voy a estar aplicando este bonito color como rosa, holográfico. Vean ese hermoso color, voy a estarlo aplicando en el resto de mi ojo, en la parte de aquí arriba, con esta brochita. Pues vamos a tomar producto, sacudo y vamos a aplicarlo. Ay, vean, está bien bonito, me encanta. Es un tono bien bello. Y vamos a aplicarlo, ahorita los difumino bien y los mezclo. En este ojo yo tengo máscara de pestañas porque les hice la reseña de ese producto, pero pues ya espero que hayan visto ese video. Y ahorita pues me voy a pintar bien mi otro ojo. Vean, ay, qué hermoso, hermoso color, de verdad, me fascina este tono. Díganme, tengo razón de decir que está hermoso. Y vamos a difuminarlo con la otra brochita. Listo. Voy con el otro ojo y regreso. Ya, chicas, ya regresé. Vean qué bonito está este color, me encanta, me fascina. Y pues, bueno, ahora con otra brocha voy a estar aplicando con una brocha pequeña. Con esta brochita voy a estar aplicando este color, que es así como... Igual es, vean, es así. Ay, está bien bello. En la parte de aquí, de el rabillo de mi ceja. Para afuera. Vean, uy, qué bonito se ve. Así. Listo. Y ahora vamos a estar aplicando el... No voy a aplicar delineador en esta ocasión. Me voy a aplicar simplemente así la máscara. Estoy usando esta, la extravagant de abón. Muy buena, chicas, me encantó. Este ojo tiene tres capas de esa máscara de pestañas. Sin necesidad de enchilármelas. Y miren cómo se me ven. Y vean cómo se me ven las que no traen. Y pues, vamos a aplicarla. Y pues, ya les continúo contando. Y pues, ya así como que se empezó a alejar de mí. Me di cuenta que se le quedaba viendo a la chavita. Y en una ocasión yo le dije que... Pues, que qué le estaba pasando, ¿no? Y me dijo que sí le gustaba, pero que ya... Ya no quería que nos viéramos. O sea, ya no quería que fuera a jugar a su casa. Ni nada. Y ya le dije que, pues, que... Pues, sí, que estaba bien. O sea, que yo no... No me oponía, ¿no? Que si era lo que él quería, pues, adelante. Porque, pues, en ese entonces no sabía yo lo que era rogar. Y aparte, pues, no era así como que dijeran... Ay, me partí el corazón. Sí sentí feo, ¿no? Porque era como que uno de mis mejores amigos. Yo lo veía más como uno de mis mejores amigos. ¿A qué? Porque, pues, en esos entonces no ves a los niños como que hay tu novio, ¿no? Eran otros tiempos y pues, no. No se pensaba en eso. Yo todavía jugaba a las Barbies. Y todo eso. Entonces, pues, no. No era algo que me preocupara. Déjenme voy a que se seque y regreso. Me voy a aplicar la segunda capa. Vean, es que sí, de verdad que dejan las pestañas bien bonitas. No, esta es la tercera. Porque hace rato me puse las dos encimadas. Pero bueno, ya les hice la reseña de esta máscara, chicas. Vayan a verla. Si no lo han visto, se los voy a estar dejando como video sugerido. Y pues, bueno, vean. Así quedó. Así quedaron mis pestañas. Sin necesidad de enchinarlas. Vean qué bonitas. Muy bonitas, muy bonitas. Vean. Y el cepillo abarca bien todas las pestañas. O sea, no es necesario estarlo metiendo y estar agarrando producto a cada rato. O sea, no. Me voy a aplicar el delineador blanco. Es este, el de Italia Deluxe. Saben que es muy bueno. Me encanta. Y es como que para dar el efecto. Ya vi que también se puede aplicar el tono nude. Pero pues obviamente me tengo que terminar este delineador. Para poder comprar un nude. Y pues bueno. Ahora voy a estar aplicando el contorno. Ya saben que tengo en uso esta paletita. Y pues ya así fue como pues esa amistad con él. Pues como que hasta ahí se pausó. Sí nos hablábamos y todo. Pero ya no era lo mismo, chicas. Ya no convivíamos igual. Ya no nos hablábamos igual. Y como que en cierto momento como que sí me dio como que celos de la, de la niña. Yo no sabía que eran los celos en ese entonces. Pero así como que la veía y decía, uy, condenada. Y no sé si él le diría algo de que si le gustaba o no. El caso es que pues nunca los vi juntos así como novios o algo. Y pues ya dijeron, pues equis. Este, vean. Esta brocha ya está dando lo que tenía que dar. Ya se le están saliendo los pelos. Y pues no. Miren. Ya se le salen los cabellos, chicas. Ya fue. Me voy a estar aplicando de rubor. Estoy usando el de Bisú. Me encantó. Vean de qué bonito maquillaje. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó o no les gustó? Esta paleta de Perplex está hermosísima. Me encanta. Obviamente que he de usar todas mis, ¿cómo se dice? Mis paletas. Apenas vamos en el día 17. Y pues he estado usando las de los, ¿cómo se dice? Las de los proyectos. Les he estado subiendo muchos maquillajes. Estoy tratando de usarlas todas, chicas. Voy a seguirles compartiendo los maquillajes que haga. Hay veces en las que me maquillo y no les comparto el maquillaje. Bueno, no lo hago. Pero es con las paletas de mis proyectos. Las que he estado como que más enfocada en ellas ahorita. Sí, también en las de la colección. Y los videos que les he compartido son de los de las paletas de la colección. Entonces, ahí estoy cumpliendo como que con mi propósito. Estoy viendo esta manera de llevar así mi canasta mensual. A ver si me funciona para usar todas mis paletas. Y ya en caso de que no me funcione, pues ya regresaré a lo tradicional. Meter dos o tres paletas. O cambiarlas cada dos semanas o cada semana. Ya les estaré comentando, chicas. A ver qué pasa. O ustedes sugieranme. También me decían que me enfocara en una paleta. Ya en una paleta eligiera una sola sombra. Y a esa tratara de tocarle pan. Pero eso se me hace muy aburrido. A mí me gusta jugar con los colores. Hacerme maquillajes diferentes. Y pues yo lo prefiero así. Por eso así como que dije, no. Bueno, así yo sé cómo llego al pan con mis paletas. Y pues estoy usando de iluminador este, el Benevolent. El de Bisú fue este en el tono durazno. El rubor. Y pues esa fue mi primera decepción. Como les digo. Ya así como que dije, bueno. Afortunadamente terminó el ciclo escolar. Ya cada quien salió de la escuela. Y pues nunca en la vida los he vuelto a ver. A nadie de los de la primaria. A la única que sí me gustaría mucho ver. Es a la que fue mi mejor amiga. Que se llama Linda. Linda y no recuerdo sus apellidos. Para buscarla en Instagram o en YouTube. O más bien en Facebook. No recuerdo sus apellidos. Y pues este es el maquillaje labial. Estoy usando este de Essence. Es del proyecto. Es el tono. Cherry. No. Definición. De verdad. Ay no que creen que el color lo trae aquí en la letrita negra. Y así se ve. Entonces pero es este bonito color rosa. Me encanta porque a pesar de que se calle el color. Se queda el pigmento. Entonces me dura mucho tiempo. Que aún así me gusta tomar agua. Y que se mate el color. O sea lo retoco. Y pues vean. No me puse delineador. Siento que también se ve bonito el maquillaje. Como ven. Que opinan. Me pongo delineador. No me pongo delineador. O así también. De vez en cuando. A variarle. Ya ven que también. Nada más de delineado. Se usa nada más ya la colita de. Así como que la colita de. Del rabillo del ojo. Porque pues he visto que ahora ese es el delineador. Para los ojos de párpado caído. Y pues hoy no me quise poner delineador. Lo quise traer así. Para ver qué tal se ven las pestañas. Y pues me gustó mucho. Ya no me pongo fijador de maquillaje. Porque ya me había puesto previo a. Realizar mi maquillaje. Y pues bueno. Espero que les haya gustado este video. A mí me encanta platicarles. Que conozcan más de mí. O sea todos sufrimos. Todos en algún momento de nuestra vida. Pasamos por algunas decepciones amorosas. Pero no por eso nos vamos a venir abajo. O sea al contrario. Debemos de valorarnos. De querernos. De amarnos. Y pues ya así. Solo llegará alguien que dirá. Me gusta tu manera de ser. Me gusta como eres. La persona que eres. Y no te va a pedir cambiar. Ni ser alguien que tú no eres. Por agradarle. O sea no. Y muchas veces. En algunas ocasiones. Bueno me ha pasado que. Que llegas a modificar tus actitudes. Para agradarle a alguien. Pero pues no. Eso no es de amar. Y que te amen. Y que te respeten. Porque pues no. Tú estás dejando de ser tú. Por ser alguien que no eres. Para agradarle a alguien. Y pues no debe de ser así. Pero bueno. Espero que me hayan entendido. Y pues. Les mando muchos besos. Muchas gracias por estar aquí en un video más. Las quiero mucho. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Les acerco mi rostro. Para que vean bien el maquillaje. Y me pongan del 1 al 10. En qué les pareció. Y si les gustó. No les gustó. Y todo. Vale. Yo las leo con mucho gusto. Bye. Bye.